Bienvenidos gente, bienvenidos a una gran final con el Stock City chicos Pues el partido va a estar muy reñido, acá en calendario pues quedan 1 o 2 jornadas Entonces eso quiere decir que si vamos en la competición pues con un empate nos basta ganar la liga Acá con esto, entonces el Norwich City tiene 76, entonces 77 en Dutch son 3 puntos Pero si ganamos, logramos un empate ahorita pues vamos a llevar el gran título gente hoy Así que vamos con todo, recuerden que nuestras plantillas es lo mismo, Rubio, Pogba son los que han hecho partidazos Entonces esto es la gran final gente, no hay para hoy, no hay para mañana, no debemos perder ningún partido Sino que a jugar completo, así que llega el fin de la gran temporada gente con Pogba y Rubio Uno de los, o sea, dos de los cracks que han demostrado todo y lo han dado todo por este equipo Que es el Stock City, así que a sacar un empate o meter un gol pues eso nos va a dar Vamos Y ay, 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 suerte Lo hubiéramos marcado gente pero no salió, el palo dijo que aún no porque igual Vamos con esto El portero como lo ataca chicos, que gran atacada del portero y miren este jugadorazo pues Es que la comba va por adentro, miren, la comba va por adentro Pero el portero dijo aquí estoy yo para sacar este tipo de cosas Ahí, muy buena Entonces lo estamos dando todo chicos, con eso nos basta Vamos a llevar el título con este resultado Con Rubio pues hemos hecho todo gente, no vamos a hacer ningún fichaje Ahorita pues no vamos a hacer porque termina esta temporada gente con Pogba Lo hemos dado todo y miren gente, uy 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 vamos Pogba Lo hemos regalado, es que aquí me cuesta meter un gol chicos Me cuesta meter un gol porque igual a veces los porteros son bien, bien habilidosos Entonces vamos Vamos Rubio Vamos Pogba, ahí estamos, vamos que buena recuperación de Pogba chicos Mira lo que has hecho Rubio, pero que es lo que has hecho Rubio Que gran humillación para el defensa y miren la celebración de Rubio chicos Que jugadorazo, es que gente, Rubio es otro rollo Miren lo que hace Rubio acá, no Pero que hermoso gol has marcado Rubio Estamos en la gran final de la temporada con Stock City chicos En la segunda división de Inglaterra y miren la habilidad que tiene Rubio para marcar un golazo Miren, pero que hermoso golazo marcado Rubio Pero que jugadorazo es Rubio chicos Con eso gente, estamos yendo, estamos llevando el título, la copa Vamos Uy Ay, ay, ay No, miren Como viene Ay, 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 miren lo que saca Pogba gente, miren Es que eso da una coma por adentro y los porteros dicen Bah Ahí estamos Ahí estamos, termina el primer tiempo Quedan poquitos minutos gente, pero el portero mira como salva Uff, Pogba hace que este portero brille chicos, miren Qué gran atacada de este portero, ok Y quedan poquitos minutos gente Ay, ay, ay Es que lo estamos regalando Con este resultado ya somos campeones Con este resultado llega el final de la temporada Vamos No, esto va a estar tarjeta roja Esto va a ser tarjeta roja Miren Eso es tarjeta roja, sí Bueno, está bien, está bien, hay que aceptar Pero quedan poquitos minutos chicos Qué partidazo hemos sacado, miren Ay, ay, ay Vamos a esperar Que van a hacer Y sube el portero Partidazo de infarto De infarto la gran final chicos Pero qué partidazo gente Es que, hey Ahí estamos Y miren El portero aún está ahí, miren Deberíamos aprovechar este Miren Ya somos campeones Miren Hemos logrado chicos Miren la celebración de los jugadores Hemos ganado en buenos y malos momentos Y miren Ahí está Viene otro partido Pero ya lo hemos ganado Si vamos acá en competiciones Y ahí estamos Ya lo hemos ganado Ya somos campeones Le doy en simular Bueno, termina esto gente Termina esto Y llega la gran final de esta temporada Ok Creo que vamos a participar Y miren Triple campeonato Hemos ganado el triple Me imagino Si hemos ganado Y miren Hemos ganado esta copa chicos Ahí está A ver Miren Ahí estamos Hemos ganado esto Con 80 Bueno Histórico gente Con 85 puntos Esto no lo vamos a renovar A ver Si no da error Es porque vamos a continuar En la segunda temporada Vuelvo enseguida chicos Bien Ahí estamos Si no da error Pues que bueno Y si da error Pues ni modo Entramos en la segunda temporada Pero habría que esperar Bien gente A ver Ahí estamos Negociaciones con los grandes Ahí está El consejo Cumples Las siguientes Ahí estamos Y Entramos En la primera división Gente A ver En competiciones Miren Y estamos en la UEFA Europa League A ver En la UEFA Europa League Estamos chicos No lo puedo creer Miren La UEFA Europa League Bueno Está muy bien Ahí está Participamos En cuatro copas Gente Pero Que calendario Miren Ahí estamos Ahí está Se vienen Equipazos Con Ron Stock City Chicos Ahora si Se viene Lo más interesante Mi gente Miren Ahí estamos Y vamos a ver El calendario Miren Lo que se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Liverpool Se viene Estos Miren Se viene Y la UEFA Europa League La primera Y ahí estamos Miren Ahí está El calendario Chicos Pero que bueno Que A ver Vamos a echar Vamos a echar un partidazo Ya estamos En la primera división A ver A ver si no Parpadea la pantalla Con este Con este Con este Equipo Temporada Número 1 Temporada Número 2 En la Liga Mayor Muy buena Ahí ahora si Gente Esto ya es De verdad Esto ya es Más profesional Chicos Muy buena A ver Muy buena Uff Que golazo Es lo que marca Powa Gente Pero mira Como empieza Powa Chicos En la Premier League Chicos Sacamos el equipo En la En la segunda división Y llegamos En la primera división Y Mira La jugada Que hace Powa Es Otro rollo Gente En realidad Powa Es impresionante Acá en este FIFA Miren Pero que hermoso Gol marca Powa Chicos Miren Una vaselina Impresionante Esto no es fácil De hacerlo Gente O sea Se nota O sea Se ve Que es muy fácil Pero al hacerlo Pues no siempre sale Porque la vaselina Depende de De los De los porteros Si salen rápido Pues hay que hacerlo Y si no Pues igual Toca aguantarlo Ok Estamos en la segunda temporada Ya chicos Pero que pasa Que rápido Pasan Las jornadas Acá Ahí estamos Vamos a competir Contra ya A los mayores Chicos Muy buena No puede ser No puede ser No puede ser Vamos portero Muy buena Lo hemos sacado Vamos rubio Vamos crack Hay que aguantar eso Es que eso ya es más profesional Eso sí chicos Ya se vienen Equipazos Ay 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 no El portero Penalty No El gran robo Miren Tarjeta roja Pero no vi una falta No sé si es falta No entendí Es penalti O que Habría que ver No vi O sea No lo mire bien O es falta O es un Para mí es un gran robo Y una taqueta injusta A ver Vamos a sacar esto Vamos a ver Creo que es acá Así Bueno Ahí sí que No puedo opinar Chicos Lo dejamos así Lo dejamos así No sé si Vamos a tratar la forma De quitar eso Estos tipos de tiros Dan miedo Chicos Ahí estamos gente Nos quedamos con 10 hombres No hay nada Pero igual hay que intentar Vamos rubio Vamos rubio Es tu turno crack Ahora sí Van a atacar Van por todo Estamos ya En la Premier League Chicos Eso sí Y en la UEFA Europa League Muy buena Vamos Recupero la bola Vamos Ahí estamos Vamos Ahí estamos gente Terminé el primer tiempo Vamos en el segundo tiempo Estamos aguantando el resultado Voy a jugar esto por completo Porque El objetivo Chicos Es ganar la Premier League Bueno Siempre el objetivo Es ganar Todo Eso sí Pero Eso es falta Y el árbitro No marque eso Venga Ay Qué hermoso Pase Ya estamos Sacando un partido De la segunda temporada Vamos portero Muy bien Así Es Buena Otra vez Pero que está haciendo el portero Oye De lo que nos salgo Gente No voy a hacer Ningún fichado Eso sí Buena ¿Ponemos marcar un gol acá? Claro que sí se puede Ahí estamos Llegamos en la Premier Buena No es que ya solo nos queda Diez hombres Vamos Ahí estamos Cuidado con esa bola Que busca Al segundo palo No Eso es falta Buena Corta el pase No hay chance No hay chance Vamos 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 por este gol Ay Lo están sacando Ahora sí Gente Termina La primera jornada De estas De esta temporada En la Liga Mayor Se abalanza Sobre el balón Buena No rifó el balón Y sacó con la mano Ay Ay Muy buena Ahí estamos Que termine ya Sacamos tres puntitos Chicos Tres puntos Hemos sacado Qué buena gente Qué golazo De Pogba Un único tanto Pero vale la pena Gente Ahí estamos Ahí estamos Chicos Pues nada Gente Espero que les gustó Este gran episodio La gran final Lo hemos jugado Y miren la clasificación En la UEFA Europa League Ahí está Tenemos El Inter En nuestro grupo Ok Así que Me imagino Que son cinco Clasificados Pero habría que ver Gente Ahí está Otro Grupo seis Ahí están Pero así va a estar Chicos Así que nada chicos Espero que les gustó Este gran episodio Se viene lo más Lo más Sobre este Equipo Nos vemos en la próxima